de qué coño va me veo la necesidad de enviar este quiere decir yo aquí expongo las cosas que me envían no digo que sean ciertas ni falsas no lo sé vale yo sólo comento las cosas que me pasáis me veo la necesidad de enviar este vídeo ya que a un amigo fue amenazado por el dueño de bandoleros rp en bandoleros estuvimos alguna vez me suena la historia es fácil es la pelea de un server grande cuando les rp es un server pequeño no tengo nada que ver con este vídeo pero el chico que habla con un tono chileno es mi amigo y me parece más la forma que utiliza el dueño de bandoleros para reclutar admins de otros servers lo peor de todo este server usa técnicas de monopolio para destruir a otros ser más pequeños con sólo ver tres minutos van a entender la situación vamos a ver qué ha pasado aquí vale son son tres minutos qué es esto de monopolio como como que monopolio no saben ninguna polla en el vídeo creo que no me escuchas sí mira te cuento vamos a ver tú quieres volver al estado de aquí de bandoleros sinceramente que ya me llama mucho la atención vale pues te cuento es que actualmente todo todos los que estáis en nightlife vale sois jugadores que habéis estado aquí en bandoleros y todos vuestros datos ip localización todo te lo puedo mostrar si quieres o sea todos tus datos igual que los de los que están allí entonces yo te puedo dar dos opciones o hacerlo por las buenas y volver aquí tú o tener problemas allí con ellos exacto que creo que esto respeto en el chat respeto en el chat no digáis mierdas vamos a comentar esto desde la perspectiva que estamos viendo sin insultos por favor sin insultos que os reviento la cabeza a ver esto lo comentamos el otro día que hay servidores que te obligan si eres staff en un servidor te prohíben ser staff en otro servidor esto es algo de lo que hablamos el otro día y creo que este es uno de estos casos por porque mira te cuento porque el 10 si este con el otro raidearon el disco de la cnp de bandoleros vale entonces te doy esa opción o venirte aquí que es un server grande que hay mucha gente y yo he hablado con 120 y bosco o quedarte ahí y a la mínima que podamos que vamos a joder a ti a todos pero es que no entiendo por esto esto es chungo que me vas a joder a mí no entiendo si solamente yo me conocí con dixi y sinceramente me cayó muy majo solamente le voy a dar apoyo no tiene nada malo claro pero te parece normal que vaya y no raide el disco de la cnp sinceramente si me parece un poco normal para que negarte yo tengo prueba de que el bosco también empezó a insultar bastante así que no pero nunca se ha reído nada yo tengo que decir personalmente que no estoy de acuerdo en raidear nada vale y si te han jodido pues maneas a quien sea le bloqueas y que le den por el culo pero no pierdan más tiempo ni con venganzas ni polleces y empezó a tomar fotos no sé yo fue pero un poco raro sinceramente si yo no entiendo nada de este tema de que porque están tan peleados cosas así si yo literalmente me cae de muy bien el server el que creaste tú y bueno sinceramente no es que quiera volver a la staff ni nada eso no sé si me estás entendiendo vale pues lo único que te digo es que te esperes cualquier cosa estando allí solamente eso porque si bro por mira de hecho es que tengo aquí todo chile tengo tu ciudad chihuayante tengo todo bro o sea no me toques los cojones que pasa porque tengas de dónde sale el ip eso no tiene cualquiera tengo todo bro todo tuyo de dirse y de todos vale si quiero te tiro ahora de la llamada te tiro el interno ahora mismo si te caes de la llamada si quiero entiendes pero no entiendes qué quieres pues va a tirarle la llamada pero esto pero está que viene yo venía a negociar contigo aquí y tal pero bueno a ver no entiendo nada a ver que alguien me explique le está diciendo que o se viene de staff a su servidor o le tira el internet pero qué es esto pero qué chantaje voy a estar en tu server como te digo solamente te estoy diciendo que no quiero volver a la staff si tu server voy a estar voy a seguir si a mí por eso no es entonces no te entiendo voy a poner un ejemplo cojo una señora por la calle buenos días señora bueno de señora vengo a negociar con usted vengo a negociar con usted o me da todo su dinero o le apuñalo en el hígado no te estoy atracando estoy negociando vale pues que sinceramente no entiendo por qué amenazos y todo eso al final yo de momento lo que veo de que si solamente quiere creer un cero y quiere que quiere que vaya grande pero no vale pues pues que no hubiera que no hubiera raízado el disco joder pero si empiezan a insultar sinceramente claro pero no hay que raídear vale pero es que no sé y tú cosas tú puedes decir sí porque sí porque que te piensas que soy tonto bro que les pague le doy mil vueltas yo sinceramente veo una una cosa de bueno no es que me guste desconfiar de nadie ni decir cosas sin argumentos pero yo creo que puede ser de que el congreso el 120 y radio el server de las np para culpar a dixi o ustedes mismos y tengo foto pues tengo foto muestra una foto mira vamos a uno que esté hablando mira aquí lo tienes william johnson que es él se cambió el nombre a justa molinero y mira su nombre se lo ha cambiado a radio teletaxi pero ahí lo tienes comprueba lo que quieras ha censurado ahora ha censurado nepes creo menos mal menos mal menos mal pero sí que me ha llamado sí claro sí pero no es necesario sinceramente yo no veo que esto vaya para ningún lado para que negarte yo lo que te digo es que yo lo que te digo es eso bro es que yo lo sé entiendo todo lo que dicen pero sinceramente yo no voy a pasar a otro staff porque me estés diciendo algo así no es que baila bailante entiendo pero eso es mentira si yo las formas pero si yo voy a estar al server de dixi porque se me da la maldita gana y porque encuentro que es un server que puede tener potencial por lo que he visto potencial con un niño de 13 años tú piensas que eso va a tener potencial y tú sabes que reaccionaste también te digo te vas a un server porque tiene potencial o porque te gusta un sorteo en bandoleros y tengo tu token lo sabes no por siquiera te puedo entrar a tu cuenta de disco en cualquier momento lo sabes no es normal que la gente pueda por ejemplo si esto es normal que la gente vea todo esto es lo que el bandolero hace jodiendo demasiado pero tú eres tonto o algo te pregunto eres tonto eres tonto retrasado algo te pregunto vamos a ver raidean un disco y me está diciendo que al final no sé que el de la cnp ni que fuera el disco principal no venga igual si no de la cnp había mil personas tú tranquilo que se cree todo lo vuestro al final la cnp era todo una caca sinceramente pero bueno, de hecho le hice un favor pero bueno, así te la digo oye, el chavalín el chavalín ultra respetuoso está manteniendo la compostura cualquier otro se hubiesen enzarzado ya aquí a gritos y de todo, vamos, yo soy el chaval y yo ya estaba caliente yo ya estaba, vamos, encendidísimo a mí ya me habrían prendido la mecha que es verdad no es que me guste joder ni nada de eso pero yo me fui por eso mismo porque la CNP no iba para ningún lado y me fui al remafio pero bueno ya te digo, estás avisado ¿avisado de qué? de lo que te va a pasar joder, pues bueno pues chao cuando quieras me hackeas vaya bien venga venga, puto pancho hostia hostia tío hostia tío que joder este juego es tonto se hace a ver o sea o sea a ver o sea a ver que cojones queréis que diga de esto o sea a ver yo creo que es que no hace falta decir nada pero a ver la actitud estas mierdas tío de peleas de servidores no llevan a nada no llevan a nada o sea también te digo esto no tiene que ver luego con como se rolee dentro probablemente o sea no tengo ni puta idea como se rolea y habrá gente que se lo pase de puta madre igual hay gente que tienen una una comunidad que se lo están pasando de puta madre pero creo que esto esto es llevarse es que esto está ic está el oc y esto ya está más para arriba tío esto ya está a otro nivel del oc o sea es que esto no tiene ningún sentido esto no tiene ningún sentido tío que alguien te ha reideado lo que sea bueno pues dilo y ya está pero no entiendo esa necesidad no entiendo la necesidad de lo que ha pasado aquí sinceramente eh si hay que darle un aplauso hay que destacar la actitud del chaval que ha sabido mantener la compostura y punto ya está hay más que decir con esto insisto no quiero decir que la gente no vaya ni a visitar este server ni a probarlo ni nada porque tú lo que vas es a rolear ya está ya está y si te gusta y lo que sea pues adelante pruébalo yo siempre he dicho que probéis todos los putos servidores yo nunca os he dicho ni prohibido que vayáis a que vayáis o no vayáis a ningún servidor así que ya está las cosas están esto es lo que es malo que me habéis mandado y ya está yo no tengo nada más que decir aquí yo aquí ni pincho ni corto yo no tengo nada que ver en esta discusión pero creo que está claro todo en fin no vayáis no vayáis no vayáis no vayáis no vayáis